hola muy buenas a todos amantes en este caso de las herramientas bienvenidos a tu canal de cerrajería loisans rajeros y les quería presentar otra herramienta de la marca looky looks y en este caso es herramienta para cerradura de gorjas y es esta la dm 3x3 3 ganzuditas para cerraduras de gorjas mcm hay varias pero en este caso va a ser esta la cerradura es esta pero no solamente les voy a enseñar la apertura sino dos truquitos que muchas personas cuando nos la compra nos preguntan cómo solucionar este problema les voy a mostrar la herramienta la herramienta es esta bueno aquí ahora mismo está en una vuelta impar lo que vamos a hacer es a girar las dos vueltas de la cerradura y les voy a explicar cómo darle tensión a la herramienta por si acaso se nos ha aflojado o por si acaso están muy flojos apretarlos tengan en cuenta que eso solamente lo encontramos en la herramienta de ya saben que la competencia de ella es magique pero magique ya ha quedado obsoleta por ese motivo que magique en el momento en que se te aflojen los pinzitos poco puedes hacer echarle un aceite de limadura de hierro pero eso es algo muy ortodoxo este le puedes aplicar tensión ya lo vamos a ver así que quédense y observen el vídeo simplemente adquirir el movimiento coger tacto que es lo que suele ocurrir con todas las ganzúas coges el tacto y la herramienta ya funciona sola como lo pueden observar cuando practicamos viene muy útil ir sacando la llave y observando cómo va el tensor tanto de adelante como de atrás hay que tenerlo en cuenta cuando la cerradura notamos que le hacemos movimientos y no bajan entonces apretamos ya bien sea el exterior con el exterior el interior con el interior hay algunas que solamente tienen el interior esto ocurre exclusivamente si vemos que se nos pone o sea están duros los pitones si por el contrario se bajan muy suave pues lo apretamos la verdad es que es una herramienta excepcional ya saben que si la quieren adquirir ahí les voy a dejar la descripción de nuestra tienda online para que se puedan ustedes hacer con ella o con todo el segmento de estas son unas 14 más o menos las que pueden adquirir de diferentes partes del mundo ustedes pregúntenos cuál es la que más nos viene bien para qué tipo de cerradura que nosotros con mucho gusto de hecho así está ocurriendo las personas dudan entre cuál es la que me sirve para esta cerradura cuál no nosotros les asesoramos recuerda seguirnos recuerda darle a me gusta compartirlo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!